Una ambulancia de la clínica médica del Issste, al estar realizando un traslado, se volcó a la altura del kilómetro 65 de la autopista Salamanca-Celaya, dejando una persona fallecida en el lugar. Alrededor de las 13 horas, se recibió el reporte sobre la existencia de una ambulancia perteneciente a la clínica del Issste, volcada a un costado de la autopista Salamanca-Celaya, a la altura del kilómetro 65, dejando como saldo una persona fallecida en el interior de la unidad de traslado y cinco personas más lesionadas, las cuales fueron trasladadas al Hospital San José. De acuerdo a información proporcionada por personal de Caminos y Puentes Federales, se sabe que el accidente se originó debido al exceso de velocidad. Al lugar acudió el subdelegado médico del Issste, Silvestre Gutiérrez Campos, al recibir el reporte del accidente, refiriendo que sucedió durante el traslado de pacientes del Hospital de León a Celaya, siendo la persona fallecida uno de sus acompañantes. Cuatro lesionados ya están, ahorita se trasladaron ya al Hospital San José, ahorita nosotros vamos trasladarnos para allá, parece ser que aún no lo marcan con código rojo, vamos a ver, si hay necesidad lo vamos a trasladar en helicóptero donde sea necesario para su atención de vida. Asimismo, señaló que las unidades cuentan con buen mantenimiento, descartando que la falta de este haya sido la causa del accidente. Con imágenes e información de Mari González para Vianoticias, Liz Enmoctezuma.